¡Hola! Hoy vamos a hacer una famosa mascarilla coreana, mascarilla de arroz para blanquear la piel y eliminar las arrugas. Para hacerlo necesitamos un tercio de vaso de arroz blanco. Hay que limpiar muy bien este arroz para que esté completamente limpio y cuando esté limpio hay que poner arroz en un recipiente y cubrir con agua, verter el agua fría y cubrir todo el arroz completamente, cubrirlo y dejar reposar dos horas como mínimo. Puedes dejar reposar por toda la noche por ejemplo, pero como mínimo dos horas el arroz hay que remojar. Dentro de dos horas colamos este arroz y hay que poner este arroz limpio remojado a una batidora. y añadir un tercio de vaso de agua y licuar todo muy bien durante tres minutos como mínimo para que recuamos bien, 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 para que esté humagueña como leche de arroz. Cuando esté completamente licuado hay que colar este leche de arroz. ¿Para qué? Para que se queda unas cosas cosas, un arroz que es bien licuado que deja aquí y no echa nuestra crema. Esta leche de arroz hay que verter en un sartén y cocinar al fuego muy, 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 muy lento y remover sin parar. Cocinar durante cinco o siete minutos. Remover sin parar sin parar sin parar sin parar para que no pega. Remover y cocinar hasta que esta leche convierte a una masa cremosa. cremosa, cremosa y muy suave. Cocinamos así, removemos, 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 removemos y ¡wow! Una magia. Esa cremosa. Removemos sin parar, apagamos fuego para removemos, removemos más dos, tres minutitos más. Y después hay que poner en un recipiente. Y cuando esta masa está tibia, añadir contenido de dos cápsulas de vitamina E. Una cucharadita de aceite de almendras. Y una cucharadita de aceite de almendras. Y una cucharadita de aceite de jojoba. Está listo. Y ahora hay que remover todo muy bien, mezclar. Si tú ves que tu crema está muy espesa, puedes añadir un poco, un chorrito de agua. Debes tener consistencia más o menos así. Ya está lista. Tu crema coreana. Hay que poner un frasco de vidrio completamente limpio y seco. Y puedes guardar esta cremita en la nevera en este frasco bien tapado. ¿Cómo usar? Hay que usar siempre por la noche. Aplicar a piel limpia y seca. Tu rostro, cuello, escote. Puedes aplicar sobre tus manos. Puedes aplicar esta capa fina como cremita. O puedes aplicar como mascarilla con capa más gruesa, como te guste más. Aplicar, dejar reposar 30 minutitos y aclarar. Al principio con agua tíbia, después con agua fría. Y puedes notar como tu piel está muy suave, hermosa. Puedes usar esta mascarilla cada día hasta conseguir un resultado deseado. O puedes usar solo dos veces por semana, como te guste más. Mira, eso yo aplico como una cremita. A eso como mascarilla, cada diferencia. Pero después aclaramos y tenemos piel limpia. Muy bien, te recomiendo. Pruébalo.